HCH felicita a los cumpleaños de este día. Queremos saludar a Angie Daniela Sierra, que Dios te bendiga princesa, son los más sinceros deseos de parte de toda tu familia hoy que estás de cumpleaños. Feliz cumpleaños para Carlos Fernando Godoy, de parte de tu madre, tu abuela Mercedes Cáceres, tus primos, tíos y demás seres queridos te saludan, te deseamos un feliz cumpleaños y a comer pastel se ha dicho. Hoy celebra 69 años de vida Doña Gladys Ondina Milla, que la pase de lo mejor, son los más sinceros deseos de parte de sus hijos, su esposo que la ama con todo el corazón y toda la familia la saluda. Muchas felicidades a la reina de la casa, Victoria Alessandra Barahona Cerrato, hoy que celebra 6 años, princesita hermosa, te saludan tus padres y seres queridos. Muchas felicitaciones, queremos desearle a Zayda González, tus tíos, tías, tus abuelas y toda la familia te saludan, te deseamos Zayda, que Dios derrame muchas bendiciones en tu vida. Queremos saludar a Lilian Jaqueline Rodríguez, ya que hoy se encuentra de manteles largos hasta los Estados Unidos, la saludamos en California, de parte de su mamá Lilian Bustillo, su papá McDonio Rodríguez, sus hermanos Keling, Anderson y Noemí le desean un feliz cumpleaños, te envían muchos besos y abrazos a la distancia. Ella es Erika Lisette Santos y hoy está de fiesta, te saludan tus nietos, tus hijas, tus hermanas y toda la familia que la pases de lo mejor. Este pequeñín hoy celebra 7 años, él es Diego Alejandro Sorto Díaz, hasta Dan Lee en Jacaleapa te saluda toda tu familia. Happy Birthday para esta princesita hermosa, hoy que celebra 5 años, Indira Saray Gutiérrez Ordóñez, que cumplas muchos años más, te desean tus padres y hermanos. Muchas felicidades Andy Moisés Lanza, hoy que celebras 20 años, te saludamos de parte de tus dos sobrinas, toda la familia, tu mamá Yamilet, Marcia Lanza, tu hermana y toda la familia te saluda hasta Comayagua. Esta guapa chica es Genzi Flores y hoy está tirando la casa por la ventana, celebrando un año más de vida, te deseamos Genzi, que tus metas se cumplan y que tus sueños se hagan realidad y que pases un super feliz cumpleaños. Hoy festeja 11 años de vida, Úrsula Pastrana Núñez Mancías, te saludamos de parte de todos tus seres queridos, te deseamos que pases un super feliz cumpleaños y que Dios bendiga tu vida hoy, mañana y siempre. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños. HCH les desea un feliz cumpleaños. HCH les desea un feliz cumpleaños.